Bendecida al Señor, sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor. Rubio y rocio, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor. Rubio y calor, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor. En rocios y nevadas, bendecida al Señor, en palos y llenos, bendecida al Señor. Escachas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor. Luz y nieves, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálselo con himnos por los hijos. Amores y nubes, bendecida al Señor, cuando termina en la tierra, bendiga al Señor. Amores y nubes, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor. ñez, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Amores y nubes, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Llegas y ganados, bendecida al Señor, bendiga Israel al Señor sacerdotes del Señor bendecida al Señor siervos del Señor bendecida al Señor amad y espíritus gustos bendecida al Señor santos humildes de corazón bendecida al Señor amad y asasalías y risa bendecida al Señor exhalzando con himnos por los siglos bendiga el Señor bendiga el Señor bendiga el Señor bendiga el Señor en la pobredad del cielo al amado y glorioso y ensalzado con los siglos bendiga el Señor 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 aleluya que el pueblo de Dios que el pueblo de Dios se alegre por su Rey aleluya aleluya bendiga el Señor 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 Amén. Amén. La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Dios vivo, ten piedad de nosotros. them piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Señor te dio a la piel, ten piedad de nosotros. Bendito sea el Señor Dios de Israel Por que haya visitado y bendito a su pueblo Luchino la voz, la fuerza de salvación En la casa de David y sus siervos Según lo que ha predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Que la salvación que mantiene de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres Recordándonos tu santa alianza Y el fundamento que curó a nuestro Padre Abraham Para concedernos libres de terror Arranjados del amargo de los enemigos Le sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, mío, te llamará un profeta del altísimo Por que al delante del Señor Por dejar sus amigos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados El perdón de sus pecados Por la entraña de misericordia de nuestro Dios Nosotros Gloria al Padre y al Dios Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Oh, en principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén. 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 Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia, que no conoce el ocaso, y dígamosle. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Todos. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz de cuya bondad recibimos con acción de gracias las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Que tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas de tu generosidad nos concede y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Aumenta los signos de tu misericordia sobre nosotros para que bajo tu dirección de tal modo nos sirvamos de las cosas pasajeras que por ellas alcancemos con mayor plenitud las eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Amén Salve, la bendición de Dios Todopoderoso Amén Salve, la bendición de Dios Todopoderoso Salve, la bendición de Dios Todopoderoso Nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos, misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, 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 oh Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Señor, ten piedad de nosotros. 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 lejos de ti tal cosa matar al inocente junto con el culpable de manera que la suerte del justo sea como la del malvado eso no puede ser el juez de todo el mundo no hará justicia el Señor le contestó si encuentro en Sodoma 50 justos perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos Abraham insistió me he atrevido a hablar a mi Señor yo soy polvo y ceniza supongamos que faltan 5 para los 50 justos por esos 5 que faltan destruirás toda la ciudad y le respondió el Señor no la destruiré si encuentro ahí 45 justos Abraham volvió a insistir quizá no se encuentren ahí más que 40 el Señor le respondió en atención a los 40 no lo haré Abraham siguió insistiendo que no se enoje mi Señor si sigo hablando y si hubiera 30 el Señor le dijo no lo haré si hay 30 Abraham insistió otra vez ya que me ha atrevido hablar a mi Señor y si se encuentran solo 20 el Señor le respondió en atención a los 20 no la destruiré Abraham continuó no se enoje mi Señor hablaré solo por una vez más y si se encuentran solo 10 contestó el Señor por esos 10 no destruiré la ciudad palabra de Dios te damos gracias de todo corazón de todo corazón te damos gracias Señor porque escuchaste nuestros ruegos te cantaremos delante de tus ángeles te adoraremos te adoraremos en tu templo te damos gracias de todo corazón Señor te damos gracias por tu lealtad y por tu amor siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste y nos llenaste de valor le damos gracias de todo corazón se complace el Señor en los humildes y rechaza el enbreído en los peñas Señor me infundes ánimo me salvas del furor del enemigo me infundes ánimo me infundes ánimo en los humildes ánimo y en los humildes ánimo y en los humildes ánimo Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Le damos gracias de todo corazón. De la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la Alianza. Pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Palabra de Dios. 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 Hemos recibido un Espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. Hemos recibido un Espíritu de hijos. Hemos recibido un Espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. Hemos recibido un Espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. También les digo, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, Préstame, préstame por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. El Padre dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. Ha sido la última frase que leímos en la lectura del Evangelio. Hermanos y hermanas en Cristo, en este domingo pienso que es prudente detenernos en la oración. La fe en Dios, como todas las demás virtudes, no existe si no es una práctica cotidiana de confianza y obediencia amorosa de nuestra parte con respecto a Dios. Uno de los medios más cotidianos para practicar la fe es la oración. Es decir, el momento en que yo me comunico con Dios o permito que Él se comunique conmigo. Normalmente, cuando saludo a una persona, reconozco quién es esa persona. Por ejemplo, rara vez saludo a mi papá por su nombre. Hola, Sergio. Buenos días, Sergio. Más bien digo, hola, papá. Buenos días, papá. Así es como enseñó Jesús, Padre. Lo mismo si hago una llamada telefónica, anuncio quién soy yo, habla a tu Hijo. Este tipo de oración se llama de confesión. Yo reconozco quién es Dios El ejemplo más amplio de oración de confesión en la misa, pues está en el credo, por supuesto, también en el Padre nuestro. En Él reconozco en confianza y amor que acepto, me adhiero a la enseñanza que nos dio Jesús nuestro Señor. Otro paso más dentro de la relación con Dios por medio de la oración radica en que yo reconozca lo que Él ha hecho por mí delante de Dios, que es nuestro gran benefactor conviene siempre dar gracias. Lo hemos dicho en la frase del Salmo por el hecho de estar vivos por nuestro mundo que sigue en armonía porque hay salud o muchos otros beneficios. La oración que explica hoy nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio es el tercer tipo de oración la oración de súplica o petición. El mundo en que vivimos a pesar de tantos bienes que nos procura también es amenazador. inundaciones, incendios, sequías, frío, excesivo, calor, etc. La enfermedad corporal o psicológica nos aflige al igual que los desequilibrios sociales y las injusticias. Somos pequeños ante este gran mundo pero Dios está de nuestra parte por eso le suplicamos. Si la tónica ordinaria fuera que Dios no escuchara nuestras peticiones hace mucho que no existiría la oración de súplica pero Jesús nos anima a pedir pues recibiremos a tocar pues se nos abrirá a buscar pues encontraremos. Pero el Señor el día de hoy nos da una clave importantísima en la oración de petición en la oración de súplica nos invita a que aprendamos a pedir lo que desencadena lo que detona todos los demás bienes en la vida. Un ejemplo de una petición bien hecha la tenemos por ejemplo en la oración que hizo el rey Salomón cuando empezaba a reinar sobre las doce tribus de Israel le pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo entonces Dios le dijo porque me has pedido sabiduría y no riquezas o larga vida o la muerte de tus enemigos te voy a dar inteligencia y sabiduría como nunca se ha visto ni se verá en Israel además de riquezas una larga vida y seguridad ante tus enemigos así pues el Señor Jesús hoy concluye su discurso con la clave más importante si está bien pedir comida seguridad trabajo salud o vernos libres de las asechanzas de los enemigos pero no olvidemos de pedir en primer lugar que nos dé al Espíritu Santo vivir inundados de la presencia del Espíritu es sin duda alguna el bien que desata o detona todos los demás bienes para concluir queda un cuarto modo de oración que es la alabanza alabar a Dios es expresarle mi aprecio son como caricias convertidas en palabra aleluya osana estas palabras que hasta ni se tradujeron porque expresan alabanza y cariño a Dios si tomamos la primera letra de cada uno de estos cuatro tipos de oración de los que he hablado confesión acción de gracias súplica y alabanza nos queda la palabra casa cada vez que practiquemos por nuestra fe por medio de la oración estamos en casa llevemos en nuestro corazón sobre todo en este día pedir lo más importante lo que detona todos los bienes pedirle al Padre que nos dé su Espíritu Santo Amén ahora vamos a confesar nuestra fe vamos a decirle a Dios que hemos aceptado lo que Jesús nos enseñó creo en un solo Dios Padre Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén pidamos hermanos el auxilio del Espíritu Santo para que inspire nuestras oraciones y ruegue con nosotros por las necesidades del mundo unámonos a cada petición diciendo Padre escúchanos Padre escúchanos para los que empiezan a conocer a Cristo y desean la gracia del bautismo y para los que se preparan el bautismo de sus hijos pidamos el fervor de Dios todopoderoso oremos Padre escúchanos para nuestra comunidad para todos los que habitan en ella y para todos los pueblos y naciones pidamos al Señor paz y prosperidad abundante oremos Padre escúchanos para los que persiguen a la iglesia y para los pecadores que viven intranquilos pidamos la luz del Espíritu y la gracia de la conversión oremos Padre escúchanos por los que estamos aquí reunidos y por aquellos por los que queremos rezar pidamos al Señor que nos guarde a todos en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo oremos Padre escúchanos por los peregrinos de plásticos Edomex en su 25 aniversario oremos Padre escúchanos escucha Padre Santo la voz de tu iglesia y haz que comprendamos el misterio de la oración filial que tu Hijo Jesús nos enseñó danos tu espíritu para que invocándote con aquella confianza y perseverancia que él nos enseñó crezcamos más y más en la experiencia de tu amor por Jesucristo nuestro Señor amén sentados mis nos enseñó y nos enseñó que el ser que le nos enseñó Amén. 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Santo Señor, tu sueño en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Orreo de Dios, bendita, el pecado del mundo, en piedad de los siglos, en piedad de los siglos, por el pecado del mundo, en piedad de los siglos, 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 pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ya no sé de qué entres en la casa, pero una palabra tuya bastará para ser. ¡Gracias! 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 Oremos Habiendo recibido Señor el sacramento celestial Memoria al perpetuo de la pasión de tu Hijo Concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor Nos aproveche para nuestra salvación eterna Él que vive y reina por los siglos de los siglos Hermanos míos de parte del Venerable Cabido los invitamos como siempre a Noches de Museo Todos los últimos miércoles de cada mes Por lo tanto este miércoles es Noche de Museo Y desde las 6 de la tarde vamos a estar hablando de la Santísima Virgen de Guadalupe Ella quiso ese nombre Santa María de Guadalupe Ni se lo pusieron los españoles ni es un nombre indígena Ella quiso ese nombre Santa María de Guadalupe Y tiene un porqué y todo está bien fundamentado científicamente con documentos históricos Eso es lo que vamos a presentar este miércoles No se lo pierda Este miércoles 6 de la tarde en el Museo de la Basílica Inviten a sus familiares y a sus amigos Que Dios los bendiga mucho Oh Jesús, Pastor Eterno de las almas Dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu greya amada Señor, gemimos en la orfandad Danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe Tu dulce y santa madre Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón Al impartir la bendición Tengo presentes en primer lugar a los pequeños bebés Que son presentados en acción de gracias a Dios Y para que la Santísima Virgen los proteja con su manto También a todos nuestros hermanos enfermos, ancianos Que con gran dificultad han llegado a este santuario, a esta casita Y los objetos de devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos Y quieran que sean bendecidos El Señor esté con todos ustedes Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre La alegría del Señor sea nuestra fuerza Pueden ir en paz Demos gracias 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 Gracias